A ver un momento, porque... vale, 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 muy buenas PokéGamers, ya se los de cada vez, PokéLoke Y estamos en el capítulo número 7, si mal no recuerdo, de Pokémon Plata SoulSilver Dual Lock Vale, quería comentaros una cosita Voy a... o sea, voy a estar... voy a... Tranquilos que algún día lo digo, eh, tranquilos, chavales Voy a pausar el vídeo, ¿vale? Porque este capítulo lo que tengo de meta es... es que el Pokémon del huevo despierte, ¿vale? Entonces, mirad ahí los bugs Tengo de meta que el Pokémon despierte, entonces cuando se abra el huevo Yo reanularé la grabación y ya haremos un capítulo normal, ¿vale? Venga, hasta ahora Vale, he vuelto un segundo, ¿vale? Para deciros que iba a coger este Bonguri y me he dado cuenta de que no estaba grabando Así que nada, voy a coger este Bonguri y sigo abriendo el huevo ¡Hasta ahora! Ya estamos aquí, chavales Como veis, ya se va a abrir el huevo Vale, no ha costado mucho, la verdad Como mucho habréis estado aquí tres minutos corriendo, estamos a punto Y... un Togepi Que ya lo sabía, y eso Vale Vale, gente, un momento, ¿vale? Ahora vuelvo, voy a ver qué mote le pongo A ver si alguien me comentó y si no, pues... Pues nada, tiraré de motes de antigua serie, ¿vale? Hasta ahora, perdón por las todas las cosas que estoy haciendo, ¿vale? Hasta ahora Vale, ya tengo un mote que he visto por aquí Voy a intentar ponerlo rápido, ¿vale? Porque esto es chungo Me comentó en el vídeo de... Youtube se hunde Que hice hace poco Y a verlo si no... Si no lo habéis visto todavía Un vídeo que hago reflexionando sobre las nuevas políticas Bueno, nuevas nuevas no son Pero sí que han activado ahora el modo de notificarlas De monetización de Youtube Y son más esteristas ¿Resto era? ¿Era así? ¿Era así? ¿Era así? Creo que era así ¿Suscriptado? Si no era... Bueno, suscriptado Al que le he puesto el mote No sé si ha suscriptado Si lo he puesto mal, tío Yo lo siento, ¿vale? Es que tiene un nombre muy chungo, tío Vale, vamos Profesor Elm Que... Que se ve que es mago, ¿sabes? Porque ha adivinado Que me ha salido del huevo Se ha enterado, ¿sabes? Yo qué sé A lo mejor el huevo yo ahí... No sé Que sí, que el huevo ha oclusionado Que fue... Que sí Que sí Pesado de mierda Yo no entiendo Esta gente... Se ha enterado el solo, ¿eh? Chavales, no sé Llamadlo a puto Vamos, si queréis Vale, a ver ¡Uuuh! Madre mía Qué ataques tiene, por favor Ya tenemos un tipo psíquico En el equipo Para un tipo lucha Vale, perdón Vale, me vais a perdonar, ¿vale? Voy a levelarlo un poco Para poder usarlo Y volvamos con el episodio Que llevo tres minutos de ir afuera Hasta ahora Vale, gente O sea, reanudo la grabación ahora Otra vez Porque... Estaba hablando con Restu Porque... Para ver cómo iba de felicidad Y eso Porque también me interesa Que pille velocidad La vez que le velea Y ha cogido algo Vamos a ver qué es Vale, pues nada Dice que es tan importante Que no lo quiere dar Pues ya está Volvemos ahora Con el vídeo Vale, nada Porque me has tomado aquí de vuelta ¿Vale? Ya le he beleado Y lo gracioso Es que para que vosotros... Este estaría que es verdad ¿No es verdad? No Vale Mientras vosotros... Voy a coger los bonguritos Que hay aquí, ¿vale? Que lo he visto antes Mientras la oleaba Vosotros habéis visto aquí Un corte, ¿no? Todo seguido Y lo que para vosotros Ha sido un corte Para mí ha sido Una puta hora De leveling insufrible Pero bueno Una hora No solo para levelar a este Obviamente Este ha sido el más fácil Lo malo es que Como ya os dije Como cuando capturaba el Slowpoke Lo que... Vale, por cierto Por cierto Por cierto Antes que nada Esta es una nueva ruta Vale, así que tengo derecho a capturar Y el primer Pokémon de ruta es Ahora os controlo el más Un Ekans Sí, 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 sí Esto era lo que quería Obviamente a Ekans No le voy a meter con Restow Porque... ¿Veis? O sea, aquí lo he levelado hasta el 13 Y a Slowpoke al 10 Al 10 Eh... ¿Qué le puedo hacer? Vale, vamos con Stag Que le quitará poco a poco la vida Y lo podremos capturar He cancelado mejor, ¿vale? Porque como ya os digo He estado leveleando Lo que pasa es que, claro Esos Pokémon no cuentan Para la captura Mientras leveleaba Pero bueno He estado leveleando y... ¡Mierda! 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 He estado leveleando Y lo más interesante que había Era Ekans Porque luego había un Hoppip Que para los que no lo sepáis Hoppip El Pokémon Con las peores... No es coña El Pokémon que tiene las peores estadísticas De todo Pokémon Y hombre Pues prefiero nada antes Que un Hoppip Prefiero pillarme la experiencia Para la pelea Y también había Spear Y lo otro era Rattata Que no lo puedo capturar Como ya sabréis Capturado Y eso que... Nada Que ya está Que nada Solo eso Lo que quería decir Vale A ver Voy a ponerle un... Vale Voy a ponerle el nombre De Dresseur Que ahora no se lo he puesto A nadie Y me comentó La antigua serie Y a la que me acuerdo ahora A ver Dresseur Pasaros por su canal Vale Hicimos... O pasaros Si no por el vídeo Que hicimos De retando a youtubers En mi canal Cuando aún lo llevaba Con rayos Que para los que no lo sepan Antes llevaba el canal Con otro chico Antes de que hiciera La pausa de tres meses Y ahora el canal Ha pasado a ser solo mío Y eso Hicimos un vídeo De retando a youtubers Una serie que tengo por ahí Pendiente para hacer Con cans Ya tengo una asegurada Estoy esperando a que el youtuber Me rete O yo retar a youtubers A ver si encuentro algún canal Que me guste Y lo reto No tenéis por qué ser grande O sea Por ejemplo El primero que hice Fue con Dresseur Y Dresseur Tiene cuatro mil No sé cuántos subs Pero yo no quiero que Yo no quiero hacerlo No tiene por qué ser Con alguien grande Vale O sea Si tenéis Diez suscriptores O cinco O dos O uno O ninguno O tenéis Mil o dos mil Que me da igual Sabes Que me da igual Las cifras Vosotros me retáis Y yo siempre acepto En ningún caso rechazo Vale Más cosas Llevo este primero Porque quiero a Togeti Y este evoluciona Por felicidad Vale Entonces voy a tener Que estar peleando Con él Y llevándolo detrás Vale Me han llamado El follen Vamos rápido Que llevamos ya Siete minutos Y no hemos hecho Y no hemos hecho nada Cago en esos Aquí capturamos Al slowpoke O sea Que no podemos Capturar nada Por cierto Nadie se está Dando cuenta A ver Por aquí Vale Nadie se está Dando cuenta De que De que Joder Se me ha olvidado Se me ha olvidado Lo que iba a decir Soy gilipollas Tío Se me ha olvidado Mira Estoy confuso No te peguen Vale Buena Tío No me ha salido El Pokémon Subnormal De siempre Que buena Tío Como veis El resto Uno es ningún Inútil Aunque Tenga esa pinta De Parguela En la polla A este también Se lo carga De una así De edad Ya que hay fricas Y eso Aunque ya os digo Que también En el 2 Seguramente Use a Vale Ya está Vale En el gimnasio Use seguramente A Aquilaba Aquilaba Porque Porque O sea Perdón Aquí de gimnasio No aquí Contra el Team Rocket Y eso A lo mejor También uso a Aquilaba Porque lo quiero Bastante Levereado Para la pelea Contra el líder Vale Aquí tiene que haber Un objeto seguro Si esto está así Aquí tiene que haber Un objeto Que pesado Oye No me deja El puto Zubato Oye No me deja Al final Me voy a tener Me voy a tener Que echar El puto Repelente Me lo voy a echar Para que lo tengo A ver Bolsa Repelente No me ha quedado Repelente Lo usé todo Me cago en la puta Pues nada Aquí tiene que haber Un objeto seguro Chavales Aquí Para aquí Por aquí encima ¿No? Vale Pues no Venga Subimos Pero por aquí No ¡Mongolo! Vale Me cago en la puta Madre que lo parió Madre mía No soy yo El más listo De mi país ¿No? Ah X Cierto X Cierto Que una cosita Que ahora Tendréis Las pantallas Bien puestas Vale Porque Creo que se ha dado cuenta Ya Creo que se ha dado cuenta Más gente Aparte de mí De que De que De que Las pantallas O sea La pantalla grande En vez de esta O sea La pantalla en la que se ve el juego La puse abajo En vez de arriba Le puede pasar a cualquier persona Que sea subnormal Como yo ¿Vale? Ahora Ahora pondré de nuevo Las animaciones Para que la Que la quita para leveler Mierda Que sabe que tiene una placa High ¡Sí señor! Que estratégico De verdad Tato calculado ¡Ajo en la puta! ¡Au! Que daño a Macy Madre mía Un momento Vale Perdón Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Vale? Ya Supongo que Se ha cortado un poco De la batalla ¿Vale? Perdón Que se me olvidó salirme Del Team Speak Y estaba Una persona ahí ¿Vale? He silenciado Del Team Speak Ahora ya le digo Y que estaba ocupado Y eso Perdón ¿Vale? ¡Lol! ¡No me jodas! Tío De verdad Deja de Pegarte a ti mismo Es que ni siquiera Tiene sentido Hombre Bien hecho Tío Ya no Ahora parecen Más listo Incluso A ver si evolucionará Por la felicidad Por favor Que te estoy Perdón Te estoy dejando pelear Te estoy dejando pelear ¡Evoluciona! Me cago en tu muerto Vale Cambiamos a Togetic Que ya he hecho bastante Por Juan Otra cosa El Slowpoke Me ha salido mal ¿Y por qué? Me diréis Fácil Me ha salido mal Porque Porque O sea O sea Como Puedo aprender 5 O sea 5 Ataques Antes del nivel 6 Y yo creo que Solo nivel 6 Entonces Tiene que dejar uno fuera No sé si sabéis Por donde voy Seguramente Algunos Lo hayan pillado ya Y Joder Es que lamentable Con tal Luzio No este no Bueno Por eso Que puede aprender 5 Ataques Y tiene que dejar Uno fuera Y como es salvaje Pues ha dejado fuera Pistola agua Y ha aprendido Maldición Gruñido Paranormal No Paranormal No Perdón Joder Gruñido Placaje Maldición Aprendido Un nido Placaje Maldición Y el otro Era No me acuerdo El nombre Y el otro Puan 292 Puntazos Madre mía Este Pokémon No será el mejor Del mundo Vale El Crimro Que se disolvió Hace años Pero seguimos Con nuestras Actividades En la sombra Un insecto Como tú Jamás podrá Ser un estrobo Para nosotros Ya verás Lo malo que somos Jua 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 Que malote Ahora viene El viejo No ahora viene Me cago en tu muerto Viejo Así te lo digo Loco Pesado Si ya estás mejor De la espalda No ahora si Me cago en tu puta madre 8 veces En el pecho Todas Ha hecho un trabajo Formidable Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo Derrotó al Team Rocket Hace 3 años Que esto es lo que os conté En el anterior episodio Sobre Rojo O sea la historia de Rojo En el Pokémon Rojo obviamente Pero ahora han vuelto A la escena Y tengo el presentimiento Que algo malo va a suceder En cualquier caso Acelot más impresionado Será un placer Un placer Fabricar Un Pokémon Para ti De momento Puedes crearte Estas que tengo aquí Tienen un Monguri Vale Daré una Pokémon Vale 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 Os voy a enseñar Lo que os decía No pero yo quería darle Un Monguri Y Joder Yo quería darle Un Monguri Un Monguri Si Yo quería darle Un Monguri Negro Y otro Blanco Y otro amarillo A ver si me dan Una Ultra Ball Vale Ah vale Que a la hija Del viejo Le quitaron La cola A su Slowpoke Aquí me da igual El veneno Vale Porque en este juego Los Pokémon No mueren por veneno Se quedan a un PS Así que No me importa Que tenga veneno Vale Juramos Y ahora si Que vamos al gimnasio Que no creo Que sea un gran problema O espero al menos Porque ahora falta Que la run me trolee Like always Así que nada Vamos a ver Vale Vamos Esto va Así Así A la derecha Vale Quiero pelear Igualmente Quiero que le vea Aquí la va O sea que no me importa Tienes que pelear Lo encanta Un tipo bicho Pero que le encanta Si es un bicho Jaja No, no, no Perdón Ahora vienen aquí Los amantes de los animales A decirme Hijo de puta Hay dentro Un sida Y te mueras Cabronazo Bueno Creo que sean tan bestias ¿No? ¿Qué sabe? Un Widdle Ya veis que aquí Se le vea muy rápido Porque son Pokémon de mierda Muy débiles Vale A ver El máximo nivel Está en el 17 O eso creo recordar Así que voy a subirlo al 16 Y no creo No lo voy a subir al 17 Porque no me fío Sinceramente No me fío de mí mismo ¿Para qué nos vamos a engañar? Como aquí se puede ver El verdadero Es este It's a quidu Bro It's a quidu Vale Peleamos de nuevo Cosa que no me importa La verdad Los adiós ¿No? Con tu puta madre Tino 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 filipino Tino 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 Vale Vamos a cambiar de Pokémon A ver Que puedo levelear También por aquí Por aquí Nuevo vídeo Que este ya lo tengo Bastante subidito Quien sabe Los monos necesitan Yo vídeos No para Para ese vidril O sea perdón Para ese vidril Para ese Slider Que también tengo A Fluffy No si ya veré Es que Vamos a ver Yo es que Creo que es una cosa Pero no estoy seguro Del todo Ya quiero decir Vidril vale Ya quiero decir Slider es tipo Volado Bicho Se me ha olvidado Mirarlo Es que creo que sí Daría casi Estoy casi 100% seguro Pero Claro Si no es 100% No puedo hablar muy de Oye vamos Este hombre Va a dar más crítico De verdad No me jodas Es que encima fallas Es que soy un desgraciado Jodete Parra 408 puntazos Lo que Madre mía Magnitud Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya era hora Y quito Rizo Defensa Porque Que no me importa Es enrollar Magnitud Sí señor Gol del señor Vamos a cambiar A yo vídeo A primero Venga Que creo que evolucionó Al 16 Mierda Me he equivocado Perdón Vale Dos por dos ¿No? Sí O no O es uno Sí, dos con dos Vale Espero tener a Mierda A ver Lanzarroca Alediva Y a este hombre Pues lo mismo Lo cambiamos Una No, 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 no No hace falta No es necesario Yo creo Puño cometa Tan, 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 tan Lanzarroca Lanzarroca Alediva Que también va a caer Y fuera Hermana Vale Vamos Y sube a 15 Restou Restou Intenta aprender El bostezo Olvidar otro movimiento Y va a olvidar Que hace Encanto Produce su ataque Causa confusión Fuera Encanto A lo mejor lo hago mal No sé Vale Venga Da igual Bostezo es muy bueno Para capturar Aunque bostezo ya lo tengo En el slowpoke Pero bueno Da igual Yo creo que si ahora Activamos esto aquí No estoy muy seguro Vale Pero creo que Vale Ahora la roja La es activo Y puedo No Sí, sí Puedo pasar ya A por la líder De cabeza Oye A lo mejor Tendrá que curar ¿No? ¿No creéis? Nah Me la juego Todo lo he visto Yo en Youtube Invencible Con los Pokémon Tipo bicho Soy Anton Mi estudio Me van a convertir En notoriedad Los Pokémon bicho Te enseñaré Lo que he aprendido Lo único que me van a enseñar Es como mueres Puto Yo creo que con Juan Maré este gimnasio Más fácil Que Vamos Ah Ya llevamos casi 20 minutos De vídeo Vale Empieza con Stider Hostia Pues no está mal Ascuad Matali 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 Vale Está muerto Sí señor Fuera Stider Y ya está Se acaba este gimnasio En el momento En el que quita Stider Se acaba el gimnasio Tuve más por culo Dios chaval Como si notas Que los Pokémon fuertes De tipo bicho O sea Los Pokémon fuertes Del gimnasio Son la hostia Los subun nivel Empero Buah chaval Me tapo No te ha caído Vídeo Así lo Lo evolucionamos Dios chaval Le ha cagado Usando foco de energía Pero el ataque rápido Me ha destrozado Que daño Cogeme el like Se me ha caído Se me ha caído la roca Se me ha rebalado El dedo Mierda Perdón Se me ha muerto Super poción Igualmente Va a perder Qué fácil Así este gimnasio Ya dije que iba a ser fácil Pero O sea Hubiera sido mucho más fácil Más difícil Si no me hubiera sacado Stider de primero Hasta bien La verdad Ginasio No me quejo Pam Yo he huido al 16 Creo que al 16 Si no al 18 Evoluciona a Graveler O al 20 Ni idea La verdad Es que no No lo tengo muy No lo tengo muy claro Pero bueno Voy a ver si evoluciona Al 16 Venga hombre Es que Dios Un Kakuna Y un Metapur Madre mía Lanzarrocas Madre mía Un crítico De un P De un Madre mía Yo voy a cambiar esto Ya que Si no Estoy viendo yo Que se va a complicar Venga vamos a cambiar A Carlos Y le le damos Un poco Que puede salir mal A mí sin daño Que estamos dejando atrás De nivel Pues le subimos Un poco de experiencia Con esto Nivel 14 Ha ganado Y era Antón Hasta la próxima Pues hasta que hemos llegado Parece Guay Increíble No hay Pokémon Que se te resista Mi investigación Aún no ha acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Atlota ha recibido La medalla Cometa Colmena Perdón De Antón Conoces las ventajas De la medalla Colmena Si la tienes Los Pokémon De hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon Que sepan corta Podrán Corte Podrán Usarlo Fuera de combate Mira también te daré esto La he metido 89 La he metido 80 Disparo veneno Ah no Va a ir muy buena La máquina técnica 89 Contiene Y de vuelta El Pokémon Que utilice esto Podrá Podrá atacar Y ha conseguido Cambiarse ¿No es genial? Pues la verdad Es que no Pero bueno Si vos lo decís Ahora falta salir de aquí Tenía que haber activado Esto Esto azul ¿Verdad? Algo me dice Que sí A ver Si, si, si Ya está Ya está Venga Coño Como ya os he dicho Antes No se puede morir De veneno Pues nada Porque a mí me ha sacado El capítulo de hoy Me llama Luis Un gilipollas Luis No me jodas Vale Ya se olvidó El veneno Vale Pues nada Porque aquí terminamos El capítulo de hoy Gravelers no evolucionado Supongo que evolucionará Al 20 algo 18, 20, 25 O así Uno de esos niveles Evolucionará Porque claro Luego como ya sabéis Para evolucionar A golem hay que intercambiarlo Entonces Hacen el nivel de evolución Un poco más tardío Pues nada Que nos vemos En el próximo episodio Como siempre digo Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Grabándolo Quitando la puta hora Del video que me he echado antes Y hasta la próxima Adiós